Antonio ¿Por qué te sentía cerca ayer, más que hoy? Si ayer apenas te quería, si ayer apenas te conocía ¿Por qué no te volcabas en mi pecho como cuando me hacías el amor sin quitarme la ropa? ¿Por qué, gran pájaro mío, en mi sueño no te veo volando? ¿Por qué no te siento como para escribirte? ¿Por qué no se llenan mis pulmones de aire cuando digo tu nombre? ¿Por qué ya no puedo escribir? El amanecer, para algunos es una nueva oportunidad Otros, transitan sin rumbo, contemplando la vida Mi niña lo sabe todo Y por eso me la quieren echar de las escuelas Porque dicen que chepeen los exámenes Que está poseída Para que miren, a ver mi hijita Dígame, ¿Quién es esta muchachita tan bonita? Se llama Anabel, parece buena niña Se las tira a Santita, pero... Ay, perdón Ay, mi muchachita tan linda ¡Vamos con la última! Al amanecer, incluso hay quienes no despiertan más No, 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 no ¡Gracias por ver el video!